Eras niña de largos silencios Mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña, la niña o muer La la la... La la la... La la la... La la la... La 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 laями Aquí estamos a la espera para poder empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Quién será? ¿Qué será? ¿Qué será? A todos los invitados Nuevamente, bienvenidos A su celebración de Mali De sus 15 años Y vamos a comenzar ahorita con el programa Solamente en 10 minutos vamos a comenzar todos Y todos los niños, por favor Lo que les quiero es que se pongan en sus lugares Los padres, por favor, ayúdenme a nosotros Bueno, muy amable, gracias Venga, vení, Tinie Mami, Roca Y el de Chiar de Roca, en el primer, de los días, Mena Y el de Chiar de Roca, en el primer, de los días, Mena Y el de Chiar de Roca, en el primer, de los días, Mena y 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 especial. Vamos a dar un aplauso a Gonzalo. Ella es una niña especial en la escuela. Ella es una niña especial en su casa. Ella es una niña especial en la iglesia. Y para todas sus amigas y todos sus amigos, yo sé que todos piensan lo mismo. Gonzalo es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Y Gonzalo, que amamos, que nos gozamos de estar aquí contigo, de ver a la niña, de volverse mujer, la verdad que es un honor. Te deseamos que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. Y ahí me gustaría compartir por un momentito en Salmo 37, donde dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Consuelo y todos los jóvenes, todos los adolescentes y aún los adultos que estamos aquí, tenemos sueños. Tenemos, tenemos metas. Y Dios nos dice a nosotros que si nosotros nos concentramos en Él, que si nosotros nos ponemos a Él primero, Él se va a encargar de organizar tu vida de una manera que sea espectacular. Dios, antes de la creación del mundo, te eligió y te llamó para que tú le des honra y gloria a Él. A tu edad, todo lo que se quiere hacer deprisa, todo lo que debemos hacer corriendo. Y precisamente porque estamos en esa edad, no también en esa edad. Cometemos muchos errores. Consuelo, toma la cosa despacio. No te apresure a tomar ninguna decisión. No te apresure a decir algo, a involucrarte en algo. Toma tiempo para buscar el reino de Dios. Y que sea el Espíritu enseñando un poquito de vida para tomar decisiones. Tú estás en una edad maravillosa. Tú tienes que sentarte en este momento y replanear tu vida y tomar decisiones de lo que tú vas a hacer. Tú tienes todo un futuro por delante. Y si Dios está contigo, si Dios toma control de tu vida y de tu mano, consuelo donde quiera que tú hagas, tú vas a estar segura, tú vas a estar segura. Tú eres especial para Él. Tú eres una mujer escogida por Él. Tú eres llamada por Él. Y la razón por la cual tú estás aquí, en esta tierra, es para darle gloria a Dios. Es para poner todos tus talentos, es para poner todas tus ideas, es para poner todo tu pensamiento, planes para glorificar a Dios. Entonces termino diciéndote esto. Vive la vida. Aleja. Sonríe. Goza la vida. Haz toda la cosa que tú quieras hacer. Lánzate en la vida a experimentar la vida. Siempre pensando en el Creador y que Él te va a llamar a cuenta. No permita que la preocupación dañe tu vida, consuelo. No permita que la tristeza determine tu vida, ni que los problemas, tú vas a tener problemas, pero no permita que eso determine tu vida. Mira los ojos tuyos. Están sanos, están limpios, listos para enfrentar la vida. Elige bien. Busca sabiduría de los altos. Busca amistades que te van a hacer crecer. Y si un día te enamoras, dentro de 30 años por ahí, busca a un muchacho que te va a ayudar a nombrar. No desperdices tu tiempo con gente que no vale la pena. Ni amistades, ni novio, nada. Busca personas de ahora en adelante, que te van a acercar a Dios, que te van a ayudar a cumplir tus sueños. Tú eres una gran muchacha. Tú eres una gran mujer. Y en este día todos nosotros nos hemos reunido porque creemos que tú eres especial. Nosotros te amamos. Vamos a hacer una oración por Consuelo, por favor. Señor, soberano Dios, tú eres santo. Y tú creaste todas las cosas con un propósito. No hay nada, Señor, por accidente. Tú determinaste que Consuelo nacería en Nueva York, que Jesús y Severiana serían la madre y el padre, que Elby y Mary serían sus hermanos. Tú has lo determinado todo para ella, Señor. Tú estás viendo toda su vida. Tú tienes algo para ella. Yo te pido que tu plan se comience a manifestar en ella de una manera poderosa, de una manera increíble. Te pido, Dios, de la gloria de que tu espíritu sano vaya preparando un camino para ella. Vaya protegiéndola, Dios, de la gloria de los malos hombres, de la mala sanidad, de los vicios. Que tú la vayas protegiendo, Dios, de la gloria de todas aquellas cosas que pueden apartarla de su camino. Manifiéstatele a ella de una manera que ella sienta tu presencia cuando la lágrima viene a su vida, cuando la soledad venga a su vida, cuando los momentos difíciles lleguen a su vida, ella siempre, millas arriba, que ella siempre ponga su mirada en las cosas de arriba del cielo. Que ella te vea a ti como el padre protector, como el padre guiador, como Jehová el que provee para ella, Dios de la gloria. Y que ella sea salva, que ella sea salva en su familia, que ella sea salva en la iglesia, en la escuela, que ella sea salva en todo lugar que va. Protégela, cuídela, bendícela y guíala. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Amén. 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 ¡Qué bueno que tiene! En una promesa la llevaré al altar En el cuarto de la novia Mira en tu mirar Me pregunta lo que pienso ¡Qué bien, ya está! ¡Ajá, el chucharito, el chucharito! ¡Ajá, 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 el ch luxurious! ¡Gracias! 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 Un saludo a Chuchín, está contento, délele algo a su esposa, délele algo a Mari. A Mari, me siento muy contento con este día, este 15 años, me desean muchos años de vida, me quiero mucho y le doy gracias a Dios porque es un hombre de mi mamá y me parece mucho a ella. Hable, diga algo, ¿qué le dice a su hija? Gracias.